Ese es el proceso que nosotros les queremos enseñar cómo hacemos para sacar las cápsulas de chancapiedra La chancapiedra es la hierba escondida nosotros hemos conseguido de alguna manera nuestra chancapiedra directamente del campo las hemos seleccionado y la vamos a deshidratar le ponemos aproximadamente dos horas en el deshidratador la sacamos ya deshidratada, ya se quita y lista para moler después de este proceso lo vamos a echar en un polverizador para volverla polvo, polvo este polvo va directamente después de que se pulveriza después de que sale bien, bien, bien pulverizada bien, bien polvo, que quede bien de alguna manera vuelta partículas diminutivas ¿qué vamos a hacer? la vamos a seleccionar, la vamos a colar y vamos a sacar muy bien el polvo y lo vamos a encapsular aquí les muestro la encapsuladora manual que lo estamos haciendo con gelatina, gelatina de pata entonces ahí les muestro cómo es el proceso cómo sacamos las cápsulas de gelatina con gelatina de pata cápsulas de chancapiedra que la chancapiedra nos ayuda mucho para eliminar cálculos renales es muy bueno para limpiar los riñones la próstata, ahí les muestro no olviden que hay que tomarse una cápsula en la mañana a una de la tarde para eliminar esos cálculos renales y para ir simple a malas